Wanda Nara está en Miami, está con sus hijas, está de vacaciones, separada de Wanda. Y esta semana, Wanda arrancó en redes sociales siendo muy potente, muy caliente y muy a fondo. Acá vemos la foto, mirá. Casi 400 mil me gusta, es que Wanda en redes, la verdad que le va muy bien. Y es una foto donde ella sube un topless en Miami, en su departamento, donde se está quedando y demás, al estilo selfie. Pero, ¿qué pasa? Tenía que haber usado protectores, no es lo mal que le hace a la piel eso. Sí, es importante. Lo mal que le hace, lo mal, el daño que le hace. Yo veo a los de Survivor Team, pero tengo... Están en bolas, están en bolas. Bueno, hay que prevenir eso, está bueno ese detalle. Sí, no, no, hay que ponerse. Ella sube la foto, mucha gente se lo decía a la del protector abajo, para que recuerdo. ¿Y qué hace Icardi? Separados. Icardi en Turquía, Wanda en Miami con sus hijas. Repostea la foto y pone, ouch, y un fueguito. Basta. A ver, ellos separados. Imagínate que, mirá, ahí vemos, Mauri Icardi, el ouch y el fueguito de abajo, que la verdad que rarísimo, porque, bueno... Y Icardi hoy está solo en Turquía. Los hijos de Wanda, los hijos con Maxi están en Inglaterra, están compartiendo las vacaciones con el padre y demás. Están llegando a Argentina porque, bueno, Valentino está en River y tiene que jugar. ¿Y qué pasó? Wanda, hermetismo Wanda, en lo que es periodístico, no habla con nadie. Y solamente en su momento le confirmó la separación a Luis Ventura. Pero, después de mucho tiempo, me respondió Wanda. ¡Ah! ¡Gracias, Dios! ¡Muy bien! Pará, información exclusiva. Último momento. Información exclusiva, porque hoy a la mañana hablo con Wanda, hablo de todo. Último momento. Lo primero que me parece, un detalle... No, esos son temas que los traerán auditivos de periodistas. Yo voy más a lo rosa y a lo liviano. Ah, no, mi amor, a lo que nos interesa. A lo que nos interesa, a lo que nos interesa. Exacto. Ahí voy. Ahí está. A ver, ¿qué decía nuestra amiga personal Wanda Nara? Preparate con esto. A ver. La división de bienes. Ah. División de bienes, un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Ya confirmada la separación, Wanda me vuelve a decir que está separada, que no hay posibilidad de regreso. ¿Quién se queda con la casa del lago Ticombo? Bueno, vos sabés, Flor... Es un tema eso que te dijo, no hay posibilidad de regreso, ¿eh? Ella por ahora... Un ratazo. Ella por ahora está así con sus hijas, está disfrutando. Yo en el mundo Wanda, es una abuela. Yo no sé, a mí me vuelve a decir que una puerta abierta. A ver, todo puede cambiar. Nunca es categórico, nada. Pero atención con el tema división de bienes y Ana Rosenfeld, porque todo el mundo piensa que la división se va a hacer ahora. Sí. Pues dame plano, Pabli. Pues no. ¡Ah, ya! ¡No! ¡No! ¡Mirá, pedí dueño! ¡No! ¡Mirá cómo te la piden! Porque la división de bienes ya está hecha. Sí. Ya está hecha. Esa división se hizo hace tres años. Cuando se separaron la vez pasada. En la primera separación. Claro. Esto me lo confirma Wanda. No hay que hacer reunión con abogados. No hay que dividir bienes. Cuando fue lo de la chinda. Ya está todo armado. Y esa división que se hizo hace tres años... Entonces, si lo hicieron es porque fue de común acuerdo, porque en general... Sí, él le dejó todo. Le pregunté eso. No te creas. No es que él le dejó todo a ella. Eso es un detalle. No le dejó todo a ella. Hubo una reunión de común acuerdo. A ver, Ana Rosenfeld es la que preside. Es la que asesora. ¿Está todo Blancuzki o hay...? Eso no le pregunté. No sé, porque viste que eso... Eso no le pregunté, la verdad. No, deberían, deberían. No le pregunté. Pero bueno, me dice que ya está hecha hace tres años y que esa división se va a respetar. Claro, no se decide esa división de bienes porque cuando se amigaron. Yo te digo lo que me dice Wanda. No hay división de bienes, ya está lista. Mirá, la palabra literal. Ya está lista hace tres años. Si no están divorciados, ¿cómo va a hacer una separación? Y yo lo que le pregunto, mirá, justamente le digo... Porque a veces viste que se hace sucesión antes de que muera el cadáver, el muerto. Lo hacen para no tener problemas. Después también, no sé si... Lástima de no tener un abogado. En tres años siguieron, digamos, agrandando su patrimonio los dos. Yo creo que lo que tiene que ver con que yo le pregunté si están casados. Tiene que ver con las propiedades. Con las propiedades más importantes. Los departamentos, la casa en Nordelta, la casa en Lago de Como, Turquía y a ver, y lo que es la plata. Pero en Turquía... ¿Comprar o no es una casa que le da...? No es un alquiler, pero estaban por invertir. Estaban por invertir también. Porque él, bueno, él tiene un contrato y se va a quedar por tiempo... Ayer Wanda dijo que tiene siete vestidores. Bueno. Que tiene tres en Italia. Pero eso es para ella. Que tiene tres acá, que tiene uno en Turquía. No, con lo cual te demuestra, estoy hablando de propiedad. Ah, de casa, claro. Estoy hablando que eso refleja... En Italia ellos son dueños. Claro, ellos tienen Lago de Como y tienen casa en Milán. En Milán. Esa casa es la casa que dijo tu primicia con respecto a la empleada. Claro. Y la casa estaba la empleada. Varios departamentos en el chato y también... Y la casa en el honor de esta. El tema es, si no están divorciados, ellos siguen siendo una sociedad conyugal. Claro, eso por eso digo. Con lo cual ellos no podrían hacer una división de bienes. Lo que me... Quizás... ¿Nos están mintiendo, Wanda? Quizás me hicieron... Pará, estoy tratando de interpretar lo que te dijo. Quizás lo que sí hicieron es un acuerdo que todavía no se firmó, que sí, digamos, en ese momento que se pelean por el tema de la China, arman esa división de bienes para cuando se hiciera el divorcio. O que hayan puesto las cosas a nombre de los chicos. Cuando yo le pregunto a Wanda... ¿Ah, bien de familia, tipo una cosa así? No, directamente ellos los bienes que tienen los ponen a nombre de sus hijos. Sí. Por eso se puede hacer. Son menores. Sí, se puede hacer. Son representantes legales. Bueno, yo lo que le pregunto a Wanda... Ah, entonces se le falta llevarla a cabo, le digo. Y ella me dice, no, ya está. Así que la división de bienes confirmada... ¿Cuál si te dice ya está? Por Wanda, me dice que ya está la división de bienes... Entonces hubo un divorcio y no nos enteramos. Aparte, ¿qué te dice como ya está? Estoy conforme con la división. Con la división. Ya está conforme con la división de bienes. Después le pregunto a Wanda, tema división de bienes por un lado. Ya está. Le pregunto a Wanda por tema enamoramiento, por tema amor. Porque viste que siempre se dice que Wanda... Sí. Lo que me dice Wanda... ¿Cómo está la cachucha en trastecida? Con cero ganas de enamorarse. Claro. Me dice, cero ganas de enamorarme. Estoy sola disfrutando vacaciones con mi hija. Eso es lo que me dice con respecto a las dos hijas. Porque los hijos están con el padre, Maxi, en Inglaterra. Después, tema... A ver, visitas. Porque, a ver, Wanda se va a quedar en Argentina. Wanda no piensa mudarse de Argentina. Ella se va a quedar a vivir acá en nuestro país. ¿Cuándo vuelve ya ahora? Ya. Porque ya empieza el programa. Sí, no quiero decir cuándo vuelve porque... Ah, ok. Pero ya. Vuelve este fin de semana. Bueno, le está diciendo... Te está diciendo que no quiere decirlo. Te está diciendo que no quiere decir. Pero me dejas hablar la hoja. Ahora hay el vuelo. Pero no quiero decir cuándo vuelve. Pero te está diciendo. Estás mala, ¿eh? A ver, dale, a ver. El tema es que la reaparición de Wanda va a ser en los Martín Fierro. Ella está muy ilusionada. ¿Qué fecha es? 9 de septiembre. 9 de septiembre. Lunes. No nos invitaron. No, solo de Wanda. Bueno, yo hablo de Wanda, pues hablando de Wanda. El tema es que... Morrito puso la fecha a teléfono. Ahora, 9 de septiembre. Le voy a escribir a Luis Ventura. ¿A quién le estás mandando? Lo que me pregunto. Me voy a hablar con Ventura hoy. Porque Wanda me pregunta... Una mesa para intrusos queremos decirle. ¿Cuándo dicen las nominaciones? Me pregunta Wanda. Sí. ¿Cuándo? Porque, a ver, Wanda tiene muchas posibilidades de estar nominada. Como conductora. El programa. Por Masterchef y como programa. Ah, claro. Entonces, ella está muy ilusionada con el Martín Fierro. Y me dice, ojalá. Y me pone emoticón con Masterchef. Porque, bueno, ella va a estar en los Martín Fierro. Tema alfombra roja en los Martín Fierro. Ya se lo gana. Te aviso, Wanda. Yo lo escuché por ahí que era una posibilidad de que Wanda esté en la alfombra roja. Sí. No sé, búfalo. A ver si vos tenés más data. Ella me dice que no porque va a estar con las grabaciones de Bake Off. No, y aparte, discúlpame. ¿Qué quiere decir que está en la alfombra roja? Que conduzca la alfombra roja. A otro nivel. Va a tener, está preparando la otra temporada. Me la veo sentada de invitada ahora, no haciendo la alfombra roja. Chicos, septiembre ya lo dijimos. Esto hace rato que ya lo hablamos. Septiembre es el mes de renovación de la tele. Entre fin de agosto y septiembre se renuevan los prime time del 13 y de Telefe. Claro. El 13 con Guido y con Fantino. Con el programa nuevo. De Flor. Y por amor y por dinero. Y Telefe con lo que es la llegada de Wanda y con Susana. Entonces, por eso, Telefe pasó el Martín Fierro, más allá de lo económico. Lo pasó porque es su lanzamiento. Claro. Es en septiembre. ¿Va a haber disgusto, Laura? ¿En qué sentido? En el sentido de ternas, de gente afuera. Mirá, lo que pasa es que yo quiero ver cuándo son las fechas. ¿Qué programa entra? ¿Qué entraría? Claro. Por eso. Más gente que entra. Porque ahí es. Prácticamente se juntaron dos años. Entonces, seguramente va a haber rubro Big Show, Reality Show. El Bailando. Claro, porque en ficción es el problema. El problema es que casi no hubo. Y no pongan, chicos. Por eso digo... Y no quiere ganar revelación, Bailando. Pero sé que la mayor ternas son actor, actor de reparto, actor de comedia, actor de... Bueno. Eso no hay más. No sé qué. Hubo, hubo, hubo. Ah, buenos chicos. No, no, no. Hay que ver si... Bueno, chicos y a TAP. No, pero a parte hubo ficciones de streaming en la abierta, chicos. Hubo varias ficciones de plataformas en la televisión abierta. No, pero... Y se dieron con el amor después del amor. No, pero... Bueno, no sé qué va a pasar. Ventura está hablando de eso. Eso sería un papelón que esté... Ventura está hablando de eso. Porque son ficciones de plataformas que pasaron completas. Sí, sí. Sante Vita, pasaron todas. La de Lali. Bueno, eso va a figurar. Ah, bueno. Los protectores. Sante Vita, sí. Sí, claro. Pero no creo que la... Creo que dice usted que existe la figura de la separación de bienes dentro del matrimonio. Bueno, perfecto. Y la última, y atención con esto, porque Wanda tiene proyectos laborales. A ver, Beikoff por un lado, Love is Blind con Netflix para septiembre. El 21 de septiembre. Lo conté ayer. El 21 de septiembre, sí, correcto. Y tiene una propuesta laboral, Wanda, para irse a Italia en noviembre. Un viaje. Y esto me lo confirma Wanda. Viste que ella ganó el bailando, ella le va muy bien en Italia. Así que tiene propuestas para irse. ¡Buenasera! Y le pregunto, justo, mirá, y di Masterchef en el que viene. Me gusta. Sí. O sea, mucho proyecto. Todo esto me contó Wanda hoy, está en Miami. Después voy a hablar. Podrá, por elegante. Mirá, 20, 25. ¿Cómo estás, mi amor? Todo es poderoso. Yo tengo la platita de la división de... A ver, le agradezco a Wanda que me responde todo lo que me respondió. Agradezco cuando vuelva. La verdad que conmigo es re buena onda, entiende el juego, me responde. Y cuando vuelve, la vayamos a buscar, ahí que responda elegante, que responda... ... ...